Como están amigos y amigas de youtube, bienvenidos a un nuevo video tutorial, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas separar de una columna la misma que contiene números negativos, números positivos, está de forma intercalada, lo puedas separar a una columna donde estén los números positivos y los números negativos. Te voy a mostrar dos formas, la primera es utilizando la función sí y decimos lo siguiente, igual si, abrimos paréntesis, aquí vamos a ver en esta columna todos los números positivos, entonces decimos lo siguiente, igual si este número es mayor o igual a cero entonces que me jale este número, caso contrario, vacío, cerramos paréntesis y ya tenemos la primera función. nuevamente aquí en la parte de negativos decimos lo siguiente, igual si, abrimos paréntesis, este importe es menor a cero entonces como son negativos que me jale este importe, caso contrario, vacío. ahora ya tenemos las fórmulas al inicio, seleccionamos y doble clic aquí en esta parte y como puedes visualizar ya tenemos los números positivos en una columna y también los números negativos en otra columna esto de aquí lo puedes utilizar cuando tienes por ejemplo estados de cuenta en la que te envían números tantos positivos y negativos en una sola columna que se llama movimiento movimiento de salida, movimiento de entrada de dinero para que puedas realizar tus conciliaciones bancarias así mismo, la otra forma, una vez que tenemos aquí los importes positivos y negativos podemos hacer lo siguiente, seleccionamos todo el rango de los números nos vamos aquí a datos, filtro y aquí vamos a ordenar por ejemplo de menor a mayor o de mayor a menor según el criterio que quieras elegir voy a elegir esta opción voy a continuar, bueno en este caso voy a ampliar la selección y como puedes visualizar ya tenemos los números negativos y en la parte final están los números positivos tal como se aprecia también aquí en la columna C y la columna D muy bien amigas y amigos, eso ha sido todo en el presente video no olviden dejar sus comentarios, sus consultas así mismo les invito a suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes hasta un siguiente video tutorial